Los enemigos de Estados Unidos en casa y en el extranjero. En los últimos años, las amenazas a la seguridad y las libertades de Estados Unidos han venido no solo desde el extranjero, sino también desde dentro de sus propias fronteras. ¿Está realmente la administración Biden cumpliendo su promesa de proteger a los ciudadanos estadounidenses? Veamos los hechos. Desde la formación del eje de naciones que incluyen a China, Rusia, Irán y Corea del Norte, los peligros externos para Estados Unidos han sido claros y presentes. Sin embargo, quizás la amenaza más alarmante provenga de dentro del país. En lugar de salvaguardar a los estadounidenses, la actual administración parece estar poniendo en riesgo la libertad de expresión, la justicia equitativa y, sobre todo, la seguridad nacional. La entrada sin control de aproximadamente 10 millones de personas a través de la frontera sur, entre ellos alrededor de 1,7 millones de individuos no identificados, plantea serias preocupaciones. La administración Biden ha permitido esta afluencia sin las debidas investigaciones, lo que podría estar abriendo las puertas a peligros potenciales. Además, se ha informado que más de 85 mil niños no acompañados están desaparecidos, posiblemente víctimas de tráfico y otras formas de explotación. Es inquietante también la entrada de aproximadamente 45 mil personas procedentes de China, muchos de ellos hombres en edad militar, lo que levanta sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Mike Pompeo, es secretario de Estado, ha advertido sobre los esfuerzos del Partido Comunista Chino para socavar los valores estadounidenses desde dentro. Además, la compra de tierras agrícolas cerca de bases militares estadounidenses por parte de entidades chinas y el envío de globos espías son claros indicios de una estrategia hostil en curso. Las acciones de la administración Biden no parecen estar enfocadas en contrarrestar estas amenazas. Más bien, han apoyado organizaciones que abogan por políticas que podrían aumentar la criminalidad y debilitar la seguridad interna. Entidades como el Fondo de los Hermanos Rockefeller y la Fundación Ford han financiado programas que buscan reducir las penas para ciertos delitos y desfinanciar a la policía, creando un ambiente propicio para la delincuencia. La libertad de expresión, un pilar fundamental de la democracia estadounidense, está siendo atacada. La administración Biden ha intentado utilizar a las grandes empresas tecnológicas para censurar información y el establecimiento fallido de la Junta de Gobernanza de la Desinformación es un claro ejemplo de esto. La supresión de información vital para el público, como los detalles sobre la computadora portátil de Hunter Biden, demuestra un uso indebido del poder para influir en el resultado de las elecciones. En este clima de censura y manipulación, es crucial que los estadounidenses defiendan su libertad de expresión y cuestionen las acciones de sus líderes. Debemos estar vigilantes y exigir transparencia y justicia equitativa. Estados Unidos necesita ciudadanos que valoren y defiendan sus libertades, no aquellos que busquen desmantelarlas. En un momento en que las amenazas internas y externas se intensifican, es esencial mantenerse informado y activo en la defensa de los valores que han hecho de este país un faro de esperanza para muchos. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir recibiendo información importante, no olvides darle like y activar la campanita para estar siempre al tanto. Gracias por tu apoyo.